¡Gol! ¡De la Chivas! ¡El disparo! ¡Golazo! 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 Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del palco Chivarmano con su amigo Roberto, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, darle un like y comentar. Mi gente, rapidito, ¿quién va a ser el portero titular de Chivas? Bueno, vamos a hablarlo aquí en tres minutos, así que quédense aquí y vean el video hasta el final. Bienvenidos al palco Chivarmano. Bueno mi gente, gracias por quedarse aquí y gracias por suscribirse y por ver los videos, por favor no se les olvide activar la campanita, así que por favor para que puedan recibir todas las notificaciones de todo lo que hacemos. Mi gente, Paunavich ya tiene el portero titular, sí mi gente, ya como saben lo de Acevedo, lo de Acevedo se cayó, 8, 9 millones es muchísimo dinero lo que estaba pidiendo Santos y aparte lo estaba pidiendo, no quería cambio, no era nada, no era de que te doy a fulano, me das a mengano, no, Santos quiere dinero, efectivo, cash, no quiere ni siquiera crédito, no, 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 no. Entonces no hay negociación, no le pudieron llegar al precio, entonces nos vamos a quedar con el Tala, verdad, y con el Guacho Jiménez. Ahora, después de todos esos errores, horrores del Tala, perdón, del Guacho Jiménez, verdad, donde se le doblan las manitas, hubo mucho cuestionamiento, ¿quién va a ser el portero titular de Chivas? Entonces, ¿con quién va a salir Paunavich el sábado contra Monterrey? Entonces empezaron las dudas y empezaron a decir que iba a ser Tala, que iba a ser Jiménez, bueno, ya se sabe quién va a ser el portero titular. Muchos no están contentos, ¿por qué? Porque pensaban que iba a llegar otro portero y no iba a ser ni siquiera Tala o el Guacho Jiménez, ¿verdad? Pero ayer, con lo que dijo Hierro, pues literalmente se acabó el sueño de traer otro portero. Pero bueno, ¿cuál va a ser el portero? Bueno, supuestamente el señor Paunavich y Hierro ya están, más Paunavich están seguros quién va a ser el portero titular. Sí, mi gente, bueno, la pelea entre el joven Tala y el Guacho Jiménez estaba dura, pero supuestamente se deciden por el Guacho Jiménez. Así como lo ven, el Guacho Jiménez va a ser el titular de Paunavich por lo regular toda la temporada, solamente que cometa horrores, errores, lo van a poder sentar. Pero por mientras va a ser el portero titular, el Guacho Jiménez. Sí, ¿por qué? Por la experiencia, porque por todo lo que ya sabemos, aunque muchos no nos va a gustar, yo sigo creyendo que Chivas le hace falta un portero. Ni el Guacho ni Tala es para Chivas, por lo menos ya en esos momentos. Yo me gustaría que llegara otro portero con muchísima más experiencia, pero bueno, no se va a dar. Entonces nos vamos a quedar con el Guacho Jiménez de titular. Déjenme su comentario, ustedes a quién escogerían. Escogen a Tala o escogen al Guacho Jiménez o traerían a otro portero. Déjenme su comentario aquí. Es un video cortísimo, solamente para informarles que Chivas ya tiene portero titular y ese portero sería el Guacho Jiménez. Cosa que yo no estoy contento, para nada. Pero bueno, vamos a ver. Hay que desearle suerte. Ojalá pueda brillar. Ojalá pueda parar todo lo que se pueda. No cometer esos horrores de los cuales ha sido criticado. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por lo menos ahora sería el portero, Guacho Jiménez, el portero titular. Bueno, déjenme su comentario aquí. No se les olvide suscribirse, denle like y comentar. Bueno mi gente, y me despido. Gracias, gracias por todo su apoyo. Bendiciones, que el Señor me los rebendiga siempre. Ya saben que su amigo Roberto desde Charlo le manda un fuerte, fuerte saludo. Bendiciones a todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.